Desde las 6 de la mañana de este martes 23 de julio, los taxistas de Valledupar llevarán a cabo una manifestación en contra de la informalidad que afecta su gremio. La acción comenzará con la suspensión de servicios y una marcha que partirá desde la plazoleta de la Gobernación del Cesar hasta la Plaza Alfonso López en Valledupar. La protesta, que espera reunir a más de 1.500 taxistas, tiene como objetivo principal exigir a las autoridades locales y territoriales medidas más estrictas para controlar las plataformas digitales y el mototaxismo, aspecto que consideran una amenaza a su estabilidad laboral y competencia justa en el sector. La manifestación se mantendrá indefinida hasta que se logre un acuerdo satisfactorio con el Gobierno Nacional, donde simultáneamente se llevarán a cabo negociaciones entre los representantes del gremio. Además de Valledupar, esta acción de protesta será replicada en 25 ciudades capitales del país bajo la iniciativa conocida como La Mancha Amarilla, en solidaridad con los taxistas de todo el país. Gracias. Gracias.